bienvenidos nintenderos y nintenderas a una nueva edición de nintendo files comienza la última entrega de juegos que se me han olvidado de un repaso a 10 de los juegos de los que no ha hablado nunca en el canal y que pueden merecer la pena y es que a pesar de la gran cantidad de títulos que repasamos cada semana son tantos los juegos que llegan a la shop que siempre hay alguno que se me escapa por lo menos hasta el día de hoy como siempre si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy no olviden suscribirse y darle a la campanita siéntense relájense quédense hasta el final y comenzamos citizen sleeper es un rpg fuertemente centrado en la historia y sus personajes que nos pone en el papel de un durmiente un alma humana digitalizada y atrapada en un cuerpo robótico que además de estar en declive es propiedad de una mega corporación que lo quiere de vuelta atrapados en una ruinosa estación espacial sin dinero ni recursos a nuestro alcance tendremos que ir aceptando toda clase de encargos arriesgados para alejar la sombra de la desconexión total de nuestro cuerpo una fantasía cyberpunk con un apartado jugable que recuerda mucho a disco elisium basado fuertemente en la toma de decisiones con un guión sumamente interesante y una banda sonora que dota al conjunto de una ambientación increíble eso sí sólo disponible en inglés bueno no ¡Suscríbete al canal! Es una novela visual que no para de cosechar éxitos desde su estreno en PC, allá por 2021, acumulando un 97% de reseñas positivas en Steam. La historia nos traslada a un futuro, donde los asteroides que emiten un sonido conocido como Star Songs se han convertido en el centro de un conflicto por el inmenso poder que atesora. Decidido a reclamar sus propios asteroides, un joven se aventura con una chica que puede imitar estas Star Songs, prestando su voz para desentrañar un antiguo mito en lo profundo del corazón del espacio. Una epopeya espacial para recordar, tremendamente conmovedora, que añade diálogos hablados a la obra original, y que por desgracia solo está disponible en inglés. ¡Suscríbete al canal! Entre los juegos presentados durante el último Indie Wall, uno de los que pasó más desapercibido fue Mini Motorways, un universo de coches, carreteras y edificios tan divertido como absorbente. Pasando de la estrategia al puzle, nos enfrentamos a un mapa minimalista, donde la unión de casas y edificios del mismo color será nuestro objetivo. Teniendo que realizar la construcción de carreteras entre estas, darles fluidez, y cumplir con los requerimientos de vehículos que necesita cada edificio en ciertos tiempos, ya que su colapso supone el fin de la partida. Un juego que va progresando cada partida, desde unas sencillas y pausadas comunicaciones, hasta momentos de auténtica locura de edificios, coches y atascos. Un mundo de gestión, estrategia, planificación y mil factores más que te absorbe y hace que quieras más y más. Un tiempo en la shop japonesa Tras llevar disponible un tiempo en la shop japonesa, por fin llega Occidente Cotton Fantasy, la nueva entrega de esta popular saga de juegos de disparo a un scroll lateral. Y es que, en esta ocasión, no nos encontramos ante una remasterización, sino ante un título, de nuevo cuño, que destaca por su tremenda variedad jugable, con nuevas mecánicas, 6 personajes icónicos, 16 fases con desplazamiento vertical, horizontal y 3D, y una banda sonora que incluye pistas remasterizadas de las entregas clásicas. Si te gustaron las entregas anteriores, esta no te la puedes perder, aunque quizás su precio, de 39,99, sea un poco elevado para un juego de este género. En todo lugar, ¡Curucuroo! ¡Poniéndose de muster! ¡Fuerte de muster! permítanme que por una vez en estos vídeos viajan el tiempo esta vez agosto de 2018 mes en el que llegó a la shop flipping death una interesantísima mezcla de puzles y plataformas que parte de una curiosa premisa adoptamos el papel de penny quien ha muerto en circunstancias misteriosas cuando despertamos descubrimos que hemos ocupado el lugar de la mismísima muerte este trabajo nos aporta la habilidad para cambiar entre el mundo de los vivos a quienes podemos poseer y el mundo de los muertos la cual tendremos que utilizar para desvelar el misterio de nuestra propia muerte una experiencia única dotada de un apartado visual con identidad propia un maravilloso doblaje buenos puzles plataformas exigentes y muchísimo sentido del humor además se encuentra el traducido al español wow a nuestra art es una acción de rpg que vez que la puzles exploración de mazmorras y construcción y que no resulta revolucionario en ninguno de estos aspectos, llegando incluso a hacerse un tanto repetitivo. A pesar de ello, creo que se trata de una propuesta sólida, con un muy buen acabado a nivel técnico, una buena historia, puzzles desafiantes, accesible para todos los públicos y buenos jefes finales. No se convertirá en un clásico de culto, pero si es aficionado al género y al pixel art, sus 12 horas de duración te mantendrán enganchado por un precio adecuado y traducido al español. Es curioso ver Como algunos juegos son mucho mejores que la suma de sus partes. Tal es el caso de Fishing Paradiso, un juego de pesca tradicional, relajante y divertido, pero que va un paso más allá al presentarnos una historia profunda, aunque algunos de sus diálogos pueden resultar demasiado forzados, de las que se instalan con facilidad en lo más tierno del corazón de cada jugador. Sencillo, con un buen sistema de emisiones y de progresión, buen acabado gráfico y sonoro y traducido al español, resulta muy recomendable para los que busquen un juego relajante y conmovedor. Wave Quest es un juego de plataformas 2D de estilo retro en el que tendremos que ayudar a Mia, una guerrera retirada, a rescatar a Fernando, su esposo, que ha sido secuestrado por una elfa oscura llamada Morgana y su conjunto de chicas monstruo. Con una duración de unas 10 horas, se trata de un juego con una jugabilidad lo suficientemente equilibrada como para no llegar a ser abrumadoramente difícil, repleto de personajes adorables, buenas luchas contra jefes finales y multitud de retos que completar. Eso sí, presenta algunos defectos gráficos menores y su sentido del humor, con una clara obsesión por los pechos femeninos, puede no ser del gusto de todos. PODE PODE es un juego de puzles, divertido y relajante, que comienza de manera simple y se vuelve muy divertido. PODE es un juego más complejo a medida que avanza el juego y obtenemos nuevas habilidades, y si bien se nota que está diseñado para jugar en modo cooperativo, funciona igual de bien para un solo jugador, aunque tengamos que cambiar constantemente entre los protagonistas. Tener un segundo jugador también puede ayudar a resolver acertijos, pero solo o con un amigo, con su estilo artístico agradable y su atmósfera relajante, PODE es un juego de los que vale la pena probar. Y de esta manera vamos por terminado nuestro video del día de hoy. Un repaso a varios títulos interesantes llegados a la shop los últimos meses y que había pasado por alto. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima!